Cada generación va construyendo un paso en este devenir de la historia de la Rioja. Nosotros no tenemos un proyecto. El proyecto es integral a la Rioja. Por eso estamos haciendo viviendas en toda la provincia de la Rioja. No debe haber gobierno en la historia que haya hecho viviendas en toda, hasta en el último rincón de nuestra provincia. Hasta en el último. Gracias por ver el video.